Venga un paso de la derecha a la cuipo ¡Voy! ¡Voy! ¡A la derecha atrás! ¡Ven waspaz! ¡A la derecha atrás! ¡Ven waspaz! ¡Voy! ¡Var arca ahí! Un poquito más a la derecha adelante Un poco más a la derecha adelante Lo sumamos bajando El poquillo más la derecha delante Mayimos es izquierda otra Mayimos, poquittoi al derecha delante Mayimos, poco a poco Los dos costeros por parejo a tierra NeCK 5 El izquierda más a tierra Por poco pico Más a tierra adelante Mayimos, llamale a izquierda delante un poco Mala izquierda delante Mala izquierda delante ¿ midiás izquierda otra? Mala izquierda delante Mala izquierda delante Venga de frente, poco a poco, cuando se muevan los generales, vas a tener la delantera. Venga de frente con él, venga de frente con él, venga de frente con él, venga de frente con él. Avance ahí, despacito, vamos a suspender los puertos. ¡Venga de frente! ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Enoppa! 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 ¡Gracias! 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 siempre andando a los lados por favor la izquierda adelante la izquierda atrás la derecha adelante un poco bueno un poco más a la derecha adelante bueno 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 voy a marzo abajo la izquierda la derecha adelante un poco a la derecha adelante a la derecha adelante a la derecha adelante a la derecha adelante un poco más a la derecha adelante vamos a intentar no está para nada vamos a la izquierda adelante baila baila vaya más abajo la izquierda la derecha adelante a la derecha adelante un poco a la derecha adelante las las